No tuvo piedad, un sicario desató una ráfaga de disparos contra un reconocido abogado de la provincia liberteña de Chepen, cuando este se encontraba en su estudio jurídico. Ha encontrado alrededor del estudio seis castillos de revólver. Se han percutado seis castillos. Ha recibido dos impactos de bala, uno a la altura del glúteo y otro a la altura de la mano derecha. La Cámara de Vigilancia de la Oficina de Letrado, identificado como Juan Antonio Alvarado Espinosa, captó el atentado registrado a plena luz del día. No se descarta que algún cliente haya ordenado su asesinato. Alrededor del estudio jurídico para poder establecer plenamente cómo se ha llevado el tema. Hasta el momento, el Departamento de Investigación Criminal de Chepen no considera la hipótesis de que Juan Alvarado sea víctima de un acto extorsivo. No ha tenido ninguna llamada. Está estable, pero todavía no puede... No, no... ¿Mensaje? Realmente se descarta eso porque no ha denunciado algún motivo de extorsión, no hayan ido extorsionando, no tenemos ninguna información sobre eso. Estamos esperando que verdaderamente se recupere bien el doctor, que esté estable bien, para que pueda recibir alguna información de su parte. Afortunadamente, Juan Alvarado se viene recuperando de los impactos de bala que recibió, sin embargo, se teme que su vida siga corriendo peligro tras el hecho.